Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, ha dado una entrevista ayer mismo y ha confirmado que estaba a punto de fichar a un crack mundial. Este crack mundial ahora mismo está muy de actualidad y es noticia en todos los periódicos de todo el mundo por muchísimos motivos. Estoy hablando de nada más y nada menos que Paul Laville Pogba, la estrella de la selección francesa y del Manchester United. Según Bartomeu, el fichaje estaba prácticamente hecho pero a última hora se ha complicado por motivos ajenos al Barcelona. Y no solamente eso, según afirma Bartomeu, volvería a la carga por él si Pogba al final no ficha por el Real Madrid. A mí me parece una decisión más que acertada porque Pogba sin duda es un grandísimo jugador y lo ha demostrado con creces en este pasado mundial y lo está demostrando cada semana en el Manchester United. Este ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.